Me ha demostrado ser una persona seria, honesta y que a pesar de las propuestas indecente, nunca se ha doblegado. Quiero recibir con un fuerte aplauso a mi hermano y amigo Colomé Colanco. Buenos días a todos, buenos días. Señores, es lamentable tener que decirlo así, tener que pararnos frente a nuestras casas, nuestras casas, para exigir a ustedes oficiales y sus maternos, para que tengan conocimiento de lo que estamos exigiendo hoy. No es justo, no es justo que todavía hay personas 2022 que fueron pensionadas y todavía hoy en día no han obtenido su dinero en su pensión, los que trabajaron toda una vida de 20, 25 y 30 años. Entonces, es lamentable decirlo y preguntarle a ellos, a esos generales, que no tienen dolor, que parece que no tienen familia, saber lo que estamos pasando hoy en día, todas estas policías, que fueron policías hoy en día, pero seguimos siendo porque lo llevamos en la sangre. Y ellos lo saben más que nadie, que hoy en día muchos de ellos han perdido su casa, han perdido su vehículo, porque hipotecaron y hoy en día no han podido sacarlo, no han podido sacar ni su casa, no han podido sacar su vehículo. Por aparte de eso también, todas las cuentas que tienen en diferentes tipos de negocios, lamentablemente, tener nosotros que pararnos aquí, frente a nuestros amigos, nuestros hermanos, y tener que decir, señores, lamentablemente, miren cómo están ustedes, mucho amanecillo, dejar nuestra familia sola para salir a defender la ciudadanía. Y sin embargo, hoy, estos generales vagamundos, nuestro dinero nos tienen ahí secuestrados, negociando con nuestro dinero y no nos devuelven nuestro dinero que nos hemos ganado toda la vida. La policía oficial, le aportaron una mano por una persona que lo creyó, le aportaron la mano. Vinimos tres meses, hace tres meses aquí, a pedir una ayuda por esa persona. Nos cogieron todos los datos. ¿Dónde están los malditos cuantos que nos despiertan a nosotros a ver por ver? No hay cuantos. Lo primero que nos dicen que no hay dinero. Ahí hay una fila prestando. Ahí hay una fila ahí para prestar. Labrones, ¿dónde está nuestro dinero? Coronel, ¿dónde está nuestro dinero? Lo último que me dicen es que le mandan una compra, una ración mensual. ¿Dónde está? Se la está robando también. Nunca la ha recibido. Pero cuando esa persona estuvo interna, el primero que va y le pregunta, ¿dónde está el arma? Es lo único. Es para que ustedes tengan conciencia, ustedes mismos. Y sepan que cuando nosotros salimos a la calle a luchar por ustedes, no es para que lo agredan, como lo han hecho ya tres oficiales. Coronel Tapia. Coronel Tapia. Coronel Tapia. ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? ¿Dónde está el arma? Este personal están escribiendo que se les sea devuelto sus 40 años, sus 30, su 20, lo que sea que trabajaron. Señores, aquí tenemos a uno de los dirigentes. ¿Cuál es su nombre? El coronel Zapata, amigo y hermano de Alberto Díaz, porque es una persona que definitivamente siempre estaba con lo justo. Nunca le gustaban las cosas mal hechas. Imparcial. Imparcial. O sea que yo lo saludo, le doy las gracias en nombre de todos mis hermanos retirados de la policía, porque sabemos lo bueno es bueno. Y mi hermano Alberto Díaz es una persona que todo el tiempo ha hecho las cosas bien. Porque sin embargo, la junta es de vecinos y todo, él es definitivamente que trabaja con ellos para que las cosas salgan bien. ¿Qué es lo que ustedes deciden? Bien, señores, agradecer al equipo de prensa que ha llegado por aquí, Super Canal. Como siempre, nosotros notificamos, siempre notificamos. Tenemos Canal 7, varios medios de comunicación. Tenemos aquí también otros medios que están haciendo otra presencia en el día de hoy, señores. La visita de nosotros, la visita en el día de hoy, señores, es para desenmacarar a esos funcionarios corruptos que lo vamos a hacer, no solamente en la prensa, no solamente en la convocatoria, sino en los tribunales. Vamos a asumir esta protesta y estos reclamos. Hoy estamos exigiendo que se le entreguen el sueldo por año a todos esos policías que duraron más de 25 años en la institución. Así es que hoy vamos a sembrar un precedente de este calentamiento para los funcionarios de la Policía Nacional. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.